Tu colega en pantalón y en las visitadoras, que es en realidad en tu vida. Opción A, amiga. Opción B, tu pinky pinky. Opción C, simplemente una conocida. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué feo sonó eso! ¿Entonces no la consideres? Es mi compañera de trabajo, que la considero mucho, claro que sí. Estoy dispuesta a apoyarle en todo lo que necesite y nos llevamos súper bien en ello. Pero no es tu pinky pinky. ¿Por qué no son amigas? O sea, no salimos a pasear ni nada de eso, porque no tenemos un contacto mucho más allá del trabajo, pero... ¿Y por qué no son amigas? Más bien, porque realmente no es que no seamos amigas, sino es que no paramos juntas. Eso es lo único. Ah, digo esto porque no te invito a su cumpleaños. No te invito a su cumpleaños. Por eso digo, oh, doctor Tomás Angulo. Rondón, no todo el mundo invita a todo el mundo a su cumpleaños. Sí, es verdad. Yo no invito a todo el mundo a mi cumpleaños. Ok. Doctor Tomás Angulo, dígalo con disimulo. Dos bonitas pueden ser amigas o siempre va a haber pica pica, rascarrasca. Mira, es bien difícil lograr amistad en televisión, y más aún cuando las dos son bonitas. ¡Oh! Lo logras. Pero si lo logras, quiere decir que estás madurando. Te voy a decir algo, Milen, y quiero que abras tus ojos. ¿Quieres ver lo que dijo Melissa Paredes? Ahí te lo pongo, sí. Ahí te lo pongo en tu cara. Ponga, no. Ponga de play, señor director. Me va a hacerlo ahora, Milen Figueroa. Milen Figueroa, ¿es tu amiga o solo tu compañera de trabajo? Es mi compañera de trabajo. ¡No! Amigos, es alguien con los que tú frecuentas, sales, invitas a tu casa Aparte somos dos personas muy diferentes, yo estoy casada, tengo una hija, no soy la sex symbol Ahí está, no es la sex symbol, te has quedado muda, Bilet, por favor, algo que decir antes de esta declaración Yo estimo mucho a mi compañera Pechuga y la quiero mucho Ah, nada más No tengo nada que decir ¿A Pechuga o a Melisa? Ah, ya, estás a Pechuga Melisa, Melisa Pérez Ah, ¿estás a Pechugando o simplemente? Pero yo también tengo mi círculo de amigas, tampoco no es como que frecuente con todo el mundo, tampoco Eso quería escuchar, ¿y por qué Melisa no es tu amiga? Puedo saber ¿Qué le falta para que sea tu amiga? ¿O qué le sobra en todo caso? No sé, yo no estoy buscando amigos hoy el día tampoco Ah, eso me gusta ¿Va a trabajar? ¿Va a trabajar? ¿Va a trabajar? Milenio